Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con Alejandro González. Alejandro es director de Seguridad Alimentaria y Calidad de todo lo que es Latinoamérica del grupo de, bueno, de Agrana Fruit para la planta de México, Brasil y Argentina. Y bueno, la idea es platicar con Alejandro sobre todo el proceso que vivió para la certificación del nuevo estándar FSSC 22.000. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría, Alejandro, realmente gracias por dar la oportunidad de platicar contigo. Y segundo, que nos hables un poquito qué es Agrana, a qué sector pertenece y sobre todo un poquito de historia para entrar pues ya de lleno al proceso que vivieron en la certificación. Ok, bueno Miguel, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Te comento, te quisiera explicar de lo general a lo particular. Agrana es una empresa de capital austriaco, nuestro corporativo se encuentra en Viena, Austria. El corporativo cuenta con varias divisiones, una de ellas encargada de almidones, otra de ellas encargada en toda la parte de azúcar, principalmente en estas dos divisiones solamente tienen presencia en Europa y otra de las terceras divisiones es frutas, donde frutas a su vez se subdivide en jugos concentrados y preparados de frutas. En esta división tenemos presencia en los cinco continentes. En particular en México el grupo Agrana cuenta con una planta que está localizada en Jacona, Michoacán, donde ahí a su vez tenemos varias líneas de negocio, varias unidades de negocio. Una de ellas, la principal con la que empezó aquí en México hace aproximadamente casi 30 años, si mal no me fallan las cuentas, fue preparados preparados de frutas, donde son algo muy similar a una mermelada. Principalmente está enfocado a clientes de la industria de la panificación, la industria del yogur, confitería, bebidas, etcétera. Otra unidad de negocio que también tenemos está enfocada a la producción de frutas congeladas, puras congeladas, frutas en cubos, etcétera, hacia la industria. Y una unidad de negocio nueva, en la cual estamos relativamente incursionando en estos momentos, se llama osmoes hidratados, que es fruta en la cual se le retira la humedad por medio de ciertos procesos térmicos y demás, y osmóticos, y está enfocado principalmente al mercado del snack, galletas, etcétera. Y otra de las unidades de negocio es fruta fresca, la fruta tal cual del campo, se empaca y se exporta. Son básicamente, en términos generales, a que se dedica Grana Mundial y a Grana México en particular. Pues creo que Grana ha sido una de las empresas que tiene mayor importancia en lo que es, bueno, Zamora o Jacona, aunque están pegados, pero pues ustedes son muy sonados allí en lo que es en Jacona. De hecho, el tamaño de la empresa pues es considerable, tiene alrededor de cuántos empleados son. Bueno, cuando es temporada alta. Sí, manejamos temporalidades, llegamos a tener en temporadas altas de producción, podríamos llegar a tener hasta cerca de, ya casi cerca de los mil empleados entre temporales y de planta, y ya en temporadas bajas, bueno, la producción, perdón, la gente se acopla, acorde a la producción, donde podemos andar hasta en 400 personas, 350 personas, pero estamos catalogadas como industria grande, de acuerdo a los estándares de la Secretaría de Economía, estamos catalogadas como industria grande. Por lo tanto, sí la relevancia en la zona, pues sí es muy importante por la generación de empleos directos y sobremanera toda la generación de empleos indirectos alrededor, ya que al ser una agroindustria, la gran cantidad de nuestras materias primas provienen de ahí mismo, de la región, hablando de fresa, por ejemplo, en particular, entonces eso es muchos agricultores, mucha producción, y por lo tanto la economía de la región, gracias al trabajo que hemos estado desarrollando ahí en la zona. Claro, bueno, el estar en el sector de alimentos también conlleva un compromiso con la seguridad alimentaria, lo que hemos venido platicando, y bueno, los conozco y sé que tienen una serie de auditorías, de clientes, bueno, el hecho de tener clientes tan importantes a nivel nacional e internacional, implica que continuamente tengas que recibir, o tu departamento tenga que recibir auditorías de todo tipo, ¿no?, para la seguridad alimentaria. ¿Qué estándares de calidad y seguridad alimentaria ustedes han implementado en Agrana? Ok, te comento un poco de historia. Inicialmente teníamos esquemas de seguridad alimentaria básicos, definidos por nuestro corporativo, en el cual básicamente todo giraba alrededor de un HACCP, de un plan HACCP solamente. Sin embargo, nuestra propia inercia de la mejora continua, nos obligó a estar incorporando mejoras a estos sistemas de inocuidad. Por lo tanto, fuimos adoptando nuevos estándares, ¿no?, requerimientos de algunos otros estándares internacionales. Fue que nos decidimos, por ejemplo, comenzar a implementar guías de nuestro propio corporativo, guías que algunos clientes compartían con nosotros en función de las auditorías, y posteriormente eso nos facilitó el camino cuando decidimos implementar el ISO 22000 en su momento. Posteriormente, ya cuando contábamos con el sistema de ISO 22000, decidimos comenzar nuevamente en función de esa mejora continua, y observar el entorno que había alrededor de nosotros, fue que decidimos entrar a este estándar, al FSS 22000. Movido principalmente por dos cosas. Uno, como te comenté, esta inercia mejora continua, está muy ligada a nuestros valores organizacionales, que se llama excelencia. Entonces, por un lado, el status quo no lo podemos mantener, siempre tenemos que estar buscando mejorar, ¿sí? Pero mejorar no solamente el implementar cosas por implementar, sino que eso que implemente realmente se traduzca en beneficios, tangibles y en resultados. Y por otro lado, otra cosa que nos motivó fue el que este estándar, a su vez, pues fue creado, fue consensuado, básicamente, por la participación de varios de nuestros clientes internacionales. Entonces, bueno, veíamos de que ya se estaban tomando las mejores prácticas de la industria alimenticia en un estándar. Dijimos, pues, ok, tenemos que ir hacia allá con la finalidad de estar hablando un lenguaje todos en común. Claro. Sí, este estándar, bueno, como todos sabemos, es nuevo, nace en el 2010, lo que es el FSSC 22.000, y está formado por la norma ISO 22.000, que ustedes ya contaban con una certificación, incluyendo, tienen la certificación de ISO 9.000. Correcto. Y en proceso de la ISO 14.000, que es del medio ambiente. Sí. Y se agrega un documento que es el PAS 220, que son los prerequisitos, donde esos prerequisitos está hecho por el grupo G4, llamado, que es Unilever, Kraft, Danone y Nestlé, que prácticamente podríamos decir que tú tienes interacción con ellos. Sí. Porque de alguna forma has recibido auditoría de parte de ellos. Correcto. Y seguramente tarde o temprano te iban a poner como condición que tengas una certificación, si no es que ya te lo han solicitado. Entonces, al desarrollar este programa de PAS 220 de prerequisitos, es lo que ya conllevó a esta certificación. Viendo las estadísticas, te lo digo nosotros como organismo certificador, no llegan a nivel nacional todavía a las 10 compañías certificadas en esta nueva norma. Ustedes están dentro de esas 10. Por lo tanto, habrá mucho que recorrer por todas las demás empresas que vienen a querer lograr esta certificación. Y ahí es donde me gustaría que nos platicaras qué tuvo que hacer Agrana Fruit para que pudiera de alguna forma adoptar el nuevo esquema de certificación. ¿A qué se enfrentaron? Con la finalidad de que nos ayude a aquellas empresas que de alguna forma van hacia ese camino. Bueno, debido a que nosotros ya contamos con un sistema de inocuidad previamente establecido, bueno, estamos en una mejor posición que aquellas empresas de las cuales apenas están pensando implementar algo. Es decir, ya tenemos un rato el camino andado. Entonces, partiendo de que ya tenemos este esquema de inocuidad de ISO 22.000, uno de los principales cambios que se tuvieron que hacer de forma fue el crear este sistema de monitoreo de los programas per requisito, en el cual anteriormente no se manejaba tan de forma sistemática. Ese fue uno de los principales cambios de forma. Otro de los cambios de forma, aunque ya fue mucho más pequeño, fue en cuanto al enfoque de las auditorías internas, para que este enfoque de las auditorías internas considerara toda la parte de cómo estaban estructurados nuestros programas per requisito. De ahí en adelante, pues realmente fueron cambios de forma, crear nuevos documentos, nuevos procedimientos, capacitar sobre cosas adicionales, etcétera, para cosas de forma, le llamo yo. Obviamente, dentro de este proceso, cosas críticas que tuvimos que considerar, pues fue el personal. Es decir, contar con el personal adecuado, adecuado en muchos sentidos. El personal adecuado en cuanto al equipo de inocuidad alimentaria, para que tuvieran todos los conocimientos necesarios, las competencias, correcto, en cuanto a los responsables de prerequisito, debido a que el enfoque que le dimos, pues es de que los programas prerequisitos son de todos, no son solamente del departamento de inocuidad o calidad, sino que son de mantenimiento, producción, recursos humanos, etcétera. Entonces, el contar con esos apoyos necesarios, de esos otros procesos soporte o procesos base de nuestra organización, fue también fundamental. Creo que esos fueron los… Algo crítico que hayas pasado en ese proceso, que digas, aquí tengo que apretar, no sé si es el recurso humano, no sé si es la capacitación o la implementación, o algo que te hayas apretado, porque es una norma nueva, o el conocimiento de cómo la interpreto, o algo que hayas pasado. Mira, sí, yo creo que lo primero, que el primer tope o la primera barrera que tuvimos que saltear, creo que fue la que tocabas mencionar, el que la gente entendiera, incluyome, por qué FSC pide lo que pide. Es decir, no es nada más leer una norma, o leer un estándar, sino qué está detrás. Ver la intención. Ver la intención, porque tú conocer la intención, y al que la gente conozca la intención, que está detrás, te puede ayudar al momento que tú tomas decisiones, al momento que tú estructuras, generas cambios, consideras cosas, etcétera, y por lo tanto, al tener ese entendimiento, de manera, a forma de efecto de esa causa, lo que genera es compromiso en la gente. Es decir, ya sabes el por qué, entonces no puedes decir el, ay, no sabía. Es muy diferente a cuando tienes un estándar. Entonces, una vez que dentro de la organización, pudimos estar hablando un lenguaje más común, sobre cuál era nuestra interpretación y adecuación, de lo que manejaba el estándar, a las necesidades propias de la grana, y a los procesos propios de cada organización, fue que ya pudimos dar ese pequeño salto, de hablar ese lenguaje en común, para continuar. Creo que una de las primeras cosas fue eso. El segundo obstáculo ya fue, durante la implementación, considero yo. Ese reto, tenías que estar dándole seguimiento. Dándole seguimiento. ¿Y por qué? Por un lado, el personal o el equipo que estaba participando en la implementación de ese proyecto, tenían el temor de que no estábamos listos. ¿Sí? O sea, el temor en que, oye, es que no lo tengo, la confianza, exactamente. Es que me falta esto, me falta aquello, o es que aquello quiero estar 500 veces, 500% seguro, de que ya está bien, y que esto, que lo otro. Entonces, algo que yo siempre les decía, y les digo a mis colaboradores es, señores, no hay sistemas perfectos. Hay sistemas perfectibles. Si no nos ponemos ya una meta y una deadline y algo de cuándo lo vamos a hacer, nos van a pasar cinco años y vamos a seguir escuchando las mismas cosas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues la gente se enfría, la gente ya no... Cierre de credibilidad. Cierre de credibilidad, confianza, exactamente. Entonces, es estar empujando dentro de la organización de que vamos a hacerlo, ya podemos, ya estamos, vamos a hacerlo, vamos a poder. creo que eso es algo constante que todas las organizaciones nos deben de manejar. Muy bien. La auditoría. Sé que es una auditoría muy detallada, es un proceso que lleva algunos días. ¿Cómo fue tu experiencia en la auditoría? Mira, ya durante el proceso de la auditoría fue una auditoría, es una auditoría, ¿cómo le llamaré? Algo intensa en cuanto a todo lo que se tiene que cubrir en el tiempo. Entonces, es una auditoría de muchísimo movimiento. ¿En qué sentido de movimiento? Movimiento de gente. En piso, obviamente mucho en piso, mucho en recabar ahí evidencias, entrevistar a la gente, estar revisando que todo se esté cumpliendo de acuerdo a lo que tenemos definido, descrito, obviamente mucho en piso, pero como te comentaba, al tener estructurados prerequisitos entre muchas gentes dentro de la organización implicaba entonces ahora que más gente esté participando en las auditorías y más gente esté defendiendo su trabajo. ¿Sí? Entonces, sí implicó mucho trabajo de parte de los auditorías, mucho trabajo de parte dentro de la gente de nuestra organización. Yo sí la catalogaría como una auditoría de un uso intensivo de tiempo. Por otro lado, ya durante la auditoría, nosotros teníamos ahora sí como organización un sentimiento encontrado en el sentido de decir pues estamos estresados, ¿sí? Pero por otro lado porque sabíamos que estamos dentro de las 10 empresas en México, en las primeras 10 empresas en México que podíamos lograrlo, entonces eso nos decía oye, si lo hacemos, qué padre, pero por otro lado y si no lo hacemos y es donde te entran ese juego, ese sentimiento. Inclusive, creo que te tuvieron que auditar turnos nocturnos. Turnos nocturnos, sábado y domingo. Bueno, de todo. Sí, sí, sí. Bien, ok, ¿qué le recomendarías o desde el punto de vista cómo elegiste tu organismo certificador? ¿Qué es importante considerar? Bueno, primero, que esté en la lista, es básico porque puede haber muchos que te dicen yo te certifico y si no está en la lista pues no. En la lista que aprueba la fundación. Claro, que aprueba la fundación. Eso es indudable, ¿no? Que debe de estar ahí. Otro de los criterios pues que el organismo tenga, que sea multistándar, que tenga esa capacidad de auditar o certificar sobre varios estándares. Como tú mencionaste, nosotros tenemos ISO 9000, estamos por ISO 14000, pero sin embargo tenemos, por ejemplo, ya un sistema también de sustentabilidad donde ISO 26000 entra. Entonces, ese es importante, ¿no? Otro de los factores también importantes, las letras chiquitas del contrato porque luego se nos olvidan las letras chiquitas de los contratos. ¿Con quién te vas a casar, no? Es como un matrimonio. Sí, ¿con quién te vas a casar y demás? Es importante conocer bien y comparar también las letras pequeñas, ¿no? De cualquier contrato es importante, pero sobremanera es el enfoque, ¿no? El enfoque de la auditoría. El enfoque de la auditoría, el enfoque del auditor, el que realmente nos dé valor, ¿no? A mí como organización. Dice, oye, estoy estresado y luego viene el auditor y le tengo que cumplir sus caprichos. Sí, no, no, no. Es parte de él. Sí, sí, claro. Ok, bien, Alejandro, ¿qué beneficios se pueden visualizar? Ustedes acaban de tener esa certificación o qué beneficios ya has tenido por el simple hecho de tener esta certificación en FSSC 22.000. Mira, ya he tenido algunos beneficios y otros están futuros. Quisiera citar los que maneja directamente el portal de la fundación, ¿sí? Ellos citan varios beneficios que las organizaciones van a adquirir al recibir esta certificación. Uno de ellos, lo leo textual, dice, tiene una credibilidad verdaderamente mundial. Les puedo decir que todas las empresas que están certificadas con este estándar aparecen en un listado publicado directamente por ellos. Por la, bueno, tiene el reconocimiento de la Global Food Safety Initiative, Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria. Correcto, entonces, al ya aparecer ahí los nombres de las empresas, ahí es muy transparente quién sí está certificado y quién no. Claro. Porque igual yo puedo hacer malos manejos por otro lado y decir que sí tengo tal o cual certificación, pero no sabemos, ¿no? Pero ahí es, al ser público, eso sí te da una credibilidad exactamente transparente y es pública la información. Cualquiera puede ingresar y demás, ¿no? Ese es uno de los beneficios que sí ofrecen. Otro es, proporciona un lenguaje común en la cadena de suministro. Yo te lo puedo decir que este ya es uno de los beneficios reales. Desde el momento en que nosotros platicamos con nuestros clientes de los principales que mencionaste más otros, se les mencionó que ya estábamos en el proceso de certificarnos en la FCC o en su momento que ya habíamos recibido una preauditoría o que íbamos a recibir la auditoría en tal fecha, inmediatamente los clientes dijeron perfecto, no voy, no voy a auditar. Ya no te audito, no voy. Por favor, en cuanto esto suceda, mándame tu certificado. Para soportar. Para soportar. Entonces, eso nosotros, nosotros ya actualmente redujimos en un 60% las auditorías de clientes. Eso es interesante. Es interesante porque ya no es lo mismo cada tres semanas o cada mes estar recibiendo un diferente cliente y ahora recibir menos clientes, obviamente, es un ahorro en cuanto al tiempo que invierte la gente. No porque no nos guste recibirlos. Y al criterio, ¿no? Claro. Ya se alinean a un criterio. Se alinean a un criterio. Cada cliente venía con su criterio específico. Ahorita ya tienden a alinearse. Correcto. Sí. Y también esta alineación que tú comentas es importante de que es entre los compradores, la gente de calidad y más personas. Ya estamos hablando de un lenguaje común. No es un divorcio entre nada más que hablan el lenguaje de la pura gente de calidad con calidad, ¿sí? Y el comprador no sabía ni de qué se hablaba ni qué pedía, ¿no? Entonces, creo que eso también ayuda. Otro de los beneficios que menciona la fundación, dice, proporciona un protocolo de gestión sistemático para programas per requisito. Como mencioné, este fue uno de los principales cambios de forma que tuvimos que hacer de fondo, perdón, no de forma, de fondo que tuvimos que hacer en la organización. Para que realmente la administración de mis prerequisitos sea en un sistema. Ok, perfecto. Fue uno de los principales cambios de fondo. El siguiente, bueno, da confianza a otras partes interesadas de que una organización de que una organización tiene la capacidad de identificar y controlar los riesgos de seguridad alimentaria. Yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque al ser un estándar tan nuevo de forma mundial como en México que tú mencionaste, nosotros vamos a andar más o menos dentro de las 10 primeras en México, eso lo que le dice a las partes interesadas de que esas empresas tienen un liderazgo y un compromiso. Claro. ¿Sobre qué? Sobre la inocuidad. O sea, no cualquiera puede obtenerlo tan fácilmente y sobre todo mantenerlo. Entonces, ¿qué mejor muestra que estar en el top de los estándar de inocuidad? Muy bien. Alejandro, ya para terminar así de manera muy rápida, bueno, antes de terminar yo te quiero felicitar a ti porque tú llevas la responsabilidad del proyecto para, entiendo que para la planta México, Brasil y Argentina. Sí. Y parte de eso pues imagino que conlleva un gran esfuerzo para empujar a que tengan o estén dentro de las primeras 10 certificadas en este estándar y también pues que dentro de estas 10 pues muchos seguramente te van a ir siguiendo, ¿no? Parte de esto ¿qué recomendarías ya como conclusión a las empresas que desean obtener esta certificación? Así en pocas palabras. En pocas palabras yo lo que les diría es es algo un consejo muy a lo mejor ustedes lo ven muy trivial pero simplemente anímense anímense a hacerlo o sea porque si no todo parte de ahí o sea si entramos con dudas si entramos con titubeos no lo vamos a lograr ante cualquier pequeño obstáculo vamos a decir no ya no se pudo y demás ¿no? O hazlo antes que se lo pidan ¿verdad? Sí pero más bien piensen nosotros vemos esta parte de la inocuidad y esta parte de la certificación como un apoyo en la sustentabilidad de la empresa cualquier evento de inocuidad que suceda en nuestros productos puede dar al traste con nuestra organización desde el punto de vista marca prestigio económico etcétera entonces realmente háganlo por el bien de la empresa y no esperarse tal vez a que te lo exigan porque más vale tenerlo y que no me lo pidan ahorita que cuando me lo pidan pueda perder también un negocio ¿no? Correcto un mercado también Muy bien Gracias Alejandro nuevamente entiendo que va a salir un artículo tuyo en una revista por ahí ese artículo también lo vamos a colocar en nuestra página de internet que habla ya más detallado de lo que acabamos de platicar y ya pues si alguien está interesado ve el video y ahí también estaría tu artículo Gracias Gracias por la presentación Gracias Miguel Gracias